Ya estamos muy, 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 muy cerca del gran día. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es? Es el 30 aniversario de Campus AENOR y la presentación de los nuevos programas de especialización. Javier, ¿qué día es? El día 22 de septiembre. Ya, mime, os estamos esperando a todos donde vamos a repasar las herramientas que han hecho que AENOR lleva ¿cuánto tiempo? 30 años. ¿30 años llegando a qué? Llegando a formar a más de 150.000 personas. Maravilloso, vamos a repasar las herramientas y os estamos esperando a ti. Día 22 de septiembre, os esperamos todos. Muchísimas gracias. Gracias.